La responsable del Laboratorio de Virología del Centro de Investigación Regional, Dr. Hideo Noguchi, Guadalupe Ayora Talavera, informó que existen seis cepas del coronavirus, sumado al nuevo detectado en China, por lo que hizo un llamado a la sociedad a evitar caer en desinformación, ya que esta enfermedad aún no ha llegado al país. No hay que alarmarnos hasta que no en realidad sepamos que empiezan a ocurrir casos en México. Es lo principal, que no estemos publicando cosas y la gente es importantísima que las cosas que lean en los medios sociales como el Facebook o el Twitter o esas cosas, se cercioren que la fuente de donde están leyendo la información sea una fuente relevante, porque a veces cualquiera publica cosas que no son ciertas. Ayora Talavera detalló los síntomas del nuevo virus, cuya tasa de letalidad es del 1% o menos, ya que en la mayoría de los casos la gente se ha recuperado. Sin embargo, las personas que han fallecido es debido a que padecen enfermedades concomitantes que evolucionan a neumonía. Son fiebre, la tos y lo importante es que a veces cuando el paciente empieza con el cuadro neumónico, bueno, pues la tos se vuelve más severa, la fiebre no logra eliminarse, entonces se tiene que hacer una placa o algo para confirmar que los pulmones no estén comprometidos en la infección. Afirmó que el país está preparado para hacer frente a la nueva cepa del coronavirus. Ya se tiene todo en la actualidad para que en caso de que llegaran a empezar a haber casos en México, se cuenta con las herramientas y las pruebas diagnósticas para poder tener los resultados pronto. Por último, comentó que trabajos científicos arrojan que el origen de este agente infeccioso que se detectó en China es el cruce entre las serpientes y murciélagos, animales que son adquiridos como alimento en mercados de ese país. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.